Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre estas bolsitas que son para el biberón que es como este biberón, que son bolsitas desechables para el biberón en lugar de usar un biberón convencional, pues esas bolsitas desechables entonces en este biberón las bolsitas desechables y de acuerdo a las onzas que tu bebé tome aquí las onzas, pues pones la bolsita de acuerdo al tamaño y trae aquí su mamila bueno amigos, pero antes de hablarles bien de las bolsas, les quiero platicar un poquito de mi historia de por qué usé bolsitas desechables, platicarles la historia un poquito bueno, mi niña nació en diciembre, hacía frío y mi niña fue, bueno pues nadie me pudo ayudar en cuestiones de lavar biberones, estar conmigo, hacer la limpieza, cosas así y mi niña fue por cesar y entonces me costó un poquito más de trabajo no moverme, si me movía, pero me dijeron los doctores, bueno el doctor me dijo que solamente podía bajar las escaleras una vez al día al día, o sea una sola vez y pues yo lo que hice fue que no solamente bajaba una vez al día verdad, entonces tenía que hacer todo en ese momento que bajara solamente una vez para moverme, no andar subiendo y bajando escaleras porque pues no se puede ese fue mi caso, así fue el mío, entonces mi esposo como él tuvo que trabajar y pues irse a trabajar y pues nadie me podía ayudar él fue al otro lado a una tienda que se llama Kmart y en esa tienda que se llama Kmart, que las deben de vender en todas partes en Walmart, pero en Kmart, él vio estas bolsitas, de hecho las teníamos guardadas y dije ¿por qué no hablar de ellas? ¿por qué no hablar sobre las bolsitas para biberones que son como estos? y pues que otras mamás o otras personas que no puedan, que no tengan tiempo, que trabajen o que tengan muchas actividades o para salir amigos, porque lo que nosotros hacíamos es que teníamos lo que es el vasito este que no tiene nada no tiene nada adentro, pero esta mamila lo que hacíamos que teníamos la tapadera y es la única que nos queda de recuerdo que no la voy a tirar y la tapábamos la tapábamos amigos este con pues con la tapadera que traen aquí, que es la tapa, que también ya no la tengo y por ejemplo si salíamos pues yo no tenía que cargar con no sé, la niña como yo le daba pecho pero no le daba lo suficientemente tanto pecho como para que ella se llenara lo que hacíamos es que me llevaba, no sé, dos mamilas con su tapadera y le dábamos de comer las horas que estuviéramos en la calle fuera y no teníamos que andar preocupándonos de que no estuviera esterilizado, lavada las mamilas porque las llevábamos esterilizadas guardadas en una bolsa y ya nada más lo que hacíamos pues ponérsela a este a esta mamila pero este este paquete amigos aquí trae 100 bolsitas desechables y el precio en aquel entonces amigos no se ahorita no he checado era de 7.99 de 7.99 y trae 100 bolsitas y la vamos a abrir porque pues ya nadie la usa solamente que Jimenita le diéramos, se pueden usar hasta como vasitos desechables porque realmente este, si, si se pueden usar todavía las teníamos guardadas amigos porque no las usábamos la verdad si, miren como pueden observar así vienen esperate Jimenita, este, así vienen son bien divididas y son 100 bolsitas amigos estos no se deben de calentar amigos, estos no se pueden poner en el, en el, en el calentar en el microondas, no se pueden poner este, acalentado no se pone el biberón, tienes que tener como un vasito o un biberón ya allí como esterilizado y poder, poder calentar tu leche pues no calentar la verdad entibiarla miren esto se mete así es esta bolsita si es una bolsita que se mete aquí y ya adentro pues ya se ya se ya está aquí adentro la bolsita ya cuando la tengas adentro ya le puedes agregar lo que es la leche o la fórmula y luego la agua y la puedes batir batirla bien batida con su tapadera y ésta se flexiona, ésta se flexiona, se hace así o sea para que, para dársela mejor de cierta manera o con mejor ángulo al bebé ésta las usé amigos por lo que les digo no tenía en los primeros meses en los primeros meses no, no tenía ayuda después tampoco tuve ayuda pero ya me recuperé, ya me sentía bien, ya podía hacer todo, ya era, ya era más fácil lo seguimos, la seguimos usando amigos porque hasta como los tres meses porque salíamos y íbamos a actividades de mi esposo y yo los domingos y pues ahí era cuando yo decía pues llevarme no sé tres biberones y los tres biberones cargarlos o llevarlos pues era más práctico llevar bolsitas y esa, esa caja nos quedó de nos quedó sin abrir porque pues ya no la usábamos porque la niña ya después este conforme van creciendo van tomando más leche pero en horas más espaciadas entonces ya no usábamos tanto bueno amigos pues estas bolsitas amigos las pueden conseguir en quemar las pueden buscar en mercadolibre en amazon si ustedes están pasando por una situación igual de que son mamás y dicen como le haré, como le haré porque lavar, yo no sé amigos el primer medio tenía que lavar no sé como unas 10, 10 tetas porque te dan la teta, la mamila, la tapadera, todo tenía que estar bien esterilizado y para mí era demasiado esterilizar cosas o biberones entonces lo que mi esposo dijo vamos a comprar estas bolsitas y con esas bolsitas me ahorré de esterilizar tantos biberones y después me compró lo que es el esterilizador que también ahí ya nada más ponía las mamilas ponía las mamilas ponía este nada más las mamilas y las tapaderas de las mamilas que eran estas y ya me ahorraba todo todo el embrollo de poner 10 biberones que eran biberones de los mamales de los convencionales así que se me hizo muy buena opción en aquel entonces verdad pero ya ahorita pues ya mi niño ya no necesita de estas bolsitas aquí las tenemos de lo que usó de recuerdo es como el recuerdo que usó jimenita y se las recomiendo amigos si ustedes están pasando por situaciones así de de que no tienen tiempo que tienen que trabajar o que tienen que salir o no pueden llevar tantos tantos biberones pues háganlo amigos este úsenlas y en el otro lado amigos se usa bastante allá manejan como cinco cuatro cinco como unas cinco marcas y las mamás de ellas y las usan amigos porque son prácticas y aparte estos amigos cuando uno le mete la leche aquí cuando uno pone la leche el polvo y lo bate bien se sale todo la mayoría de aire esto es bueno porque los niños así no tiene este no tienen tanto aire atorado en su somaguito aunque los tienes que poner a gustar amigos si los lo cargas al bebé verdad de cierta manera paradito y le da sus golpecitos hasta que el niño eructe o el bebito eructe y ya así pues te quedas tranquila verdad pero estas bolsas son muy buenas por eso también porque decían lo de lo del aire amigos que no no deja que el aire este se quede o sea como que tiene mejor salida de aire para que el niño no traiga tanto aire lo que quiero darme a entender porque con además de biberones pudiera darse ese caso de que tragar aire pero pues haciéndolo eructar no pasa nada pero ustedes elijan amigos si ustedes quieren pueden y ven este esas bolsitas pues las que se les recomiendo amigos amarse a los bebitos verdad pero también hay que preguntarle al pediatra a los doctores que digan este si las pueden usar o no todo depende del doctor mi pediatra el pediatra de la niña no nos dijo nada y pues jiménita no no sufría de cólicos ni de dolores ni de que retuviera reflujo todo hay que preguntar al pediatra amigos todo todo nada hay que hacerlo así improvisado hay que preguntarle al pediatra el pediatra tiene la última palabra y pues el bebito porque el bebito es el que va a ser el que va a usarla a ver si le hace bien o no pero en el otro lado amigos allá si usan esas vueltas las mamás y todo depende de los bebés del pediatra de lo que diga el pediatra entonces este es mi reseña amigos sobre este producto espero que les guste y que nos veamos para la próxima y que sigan viendo vídeos en este canal y que me dejen sus comentarios y en lo más pronto ver posible pues yo los contestaré verdad bueno amigos hasta la próxima bye bye